Villahermosa, Tabasco, 25 de julio de 2012. Plan Nacional para la Defensa de la Democracia. El plan fue dado a conocer por Javier May Rodríguez, coordinador del Movimiento Regeneración Nacional en la Tercera Circunscripción, en rueda de prensa efectuada en las oficinas de Morena en Villahermosa. Se convoca a todos los ciudadanos mexicanos para que el día domingo 29 de julio y 5 de agosto del presente año, en mesas que se instalarán en las principales plazas públicas del país hagan llegar todas las evidencias, pruebas, documentos, fotografías, videos, tarjetas bancarias como las de Monex, Soriana, Bancomer, Partido Verde, así como tarjetas telefónicas que fueron utilizadas por el PRI para comprar y coaccionar votos antes y durante la jornada electoral del pasado 1 de julio del 2012. La primera jornada se realizará en 142 ciudades del país el día domingo 29 de julio y la segunda se llevará a cabo en las 32 ciudades capitales de toda la República Mexicana, en ambos casos a partir de las 10 en punto de la mañana hasta las 6 en punto de la tarde. Para el caso de las asambleas en las ciudades capitales, se exhibirá durante todo el día los materiales audiovisuales y principales pruebas de la compra y coacción del voto. El motivo pues de estas asambleas que vamos a llevar a cabo, que son dos, que es el 29 y el día 5 de agosto, es con el objetivo de recabar más información, tener más pruebas y también de informarle a los ciudadanos. Entonces vamos a seguir insistiendo, desde luego todos los ciudadanos están en la libertad de manifestarse, poder expresar su inconformidad, simple y cuando le pedimos nada más que sea en la vía pacífica, que no caigamos en la provocación, de que no vamos nosotros a darles elementos a los violentos, a los que mandan en este país para que nos acusen de violentos. Entonces, ese es el camino que vamos a seguir y pues agradecerles a ustedes la oportunidad de que nos dan para poder comunicarnos con los tabasqueros. Adicionalmente en estas mesas se solicitarán firmas para demandar la invalidez de la elección presidencial. Al término de la jornada todas las pruebas recabadas, así como las firmas serán enviadas a la Ciudad de México para integrarlas como pruebas supervinientes al juicio de inconformidad presentado el día jueves 12 de julio ante las autoridades electorales. Gracias por ver el video.